¿Cómo estáis? Estoy aquí porque yo no me podía perder hacer otra vez de Sarai meterme en este uniforme, ponerme la coleta y encarnar a Sarai para hacer esta última temporada de Vis a Vis así que espero que lo disfrutéis un beso Vis a Vis el Oasis el final de la serie el lunes a las 10 solo en Fox